Sí, ya está grabando. Andrés, te queremos mucho, recuperate. Andrés, que te echan de menos. ¿Está mal o qué? No me jodas. Estaba lleno de cálculo. Estaba aquí, a ver si podemos cogerlo. ¿Al principio o al final? Eh, atención, mirad este vídeo, por favor. ¡Ojo! ¡Madre mía! Tendremos cuatro equipos y en cada equipo se deberá elegir un absolvador. El tótem se situará en el centro de la pista. A cada equipo se le otorgarán 20 cartas y cuando se den a soñar, deberán darle la vuelta a una de sus cartas y realizar la actividad propuesta. Una vez comenzada la actividad, el observador debe fijarse en cada uno de los otros equipos para ver si otro u otros equipos realizan la misma actividad que su equipo y por tanto dar la orden de tótem. Y aparece la carta todos a por el tótem, todos los equipos y todos los participantes del equipo deberán ir a por el tótem. También se da la orden de tótem cuando varios equipos realicen la misma actividad o todos los equipos tengan una actividad diferente, pero el primer equipo que acabe puede ir a por el tótem. Solo el número de jugadores que aparezcan en la carta deberán dejar de hacer la actividad propuesta y deberán correr hacia el tótem y atraparla. Los demás jugadores del equipo deberán seguir realizando la actividad y una vez atrapado el tótem, el equipo al completo deberá finalizar la actividad correctamente. De no ser así, el tótem no será válido. No me he enterado. Algo, algo habéis visto por ahí. Vamos viendo descripción del juego por ahí bien, hablamos de contenido motor. Si leemos los objetivos, fijaros, objetivos motor. Lograr la activación y afición constante, desarrollar la capacidad de reacción y rapidez, bien, desarrollar la capacidad de cooperación y coordinación. La cooperación y coordinación no son objetivos motores, son objetivos más bien actitudinales, pero no motores, ¿vale? Objetivos de consecución. Realizar rápidamente y correctamente los retos, llegar primero a por el tótem cuando coincide la actividad con otro grupo y conseguir el tótem. Y ahora el meta vamos a ver. Conseguir el mayor número de tótem o puntos posible. ¿Cuántos puntos o cuántos tótem hay que conseguir para ser el equipo campeón? El máximo. Hay 20 pruebas, pues el que más consiga va a saber que va a ganar. Pues conseguir el mayor número de puntos o tótem posible de las 20 pruebas. Ser más concretos todavía, ¿vale? Es que tampoco sabemos, porque no tenemos 20, si no con el tiempo o no nos da tiempo a hacer las 20, van a ser menos. Entonces, por eso no hemos puesto números. Bien, bien, me gusta la justificación, lo sabía. No, no, que me gusta la justificación, bien, bien. Vamos viendo, tenemos calificaciones y clasificaciones, aquí hablamos un poquito de la visión inicial, el escudo de juego, vamos con los tiempos. Fijaros, procurar siempre, como vemos, dentro de objetivos, en menor actividad motora, ¿vale? y vamos aquí al siguiente, que he visto aquí que tenéis 200, estupendo. ¡Bien! Al menos están consuenciados para seguir las rondas y las fases y vemos eso las 20 pruebas. Pues cuando queréis, intentad. Gracias. Gracias. Vale, pues os vamos a dividir en cuatro equipos, ¿no? Cada uno de los equipos va a estar en su zona base, que es el cuadrado que veis, ¿no? Y vais a tener... Hay un cuadrado con cono. Y vais a tener un material que seguramente vais a necesitar en un futuro. Cuando África toque el silbato, uno de nosotros tres y ahora el cabello que va a estar en otra prueba, vamos a levantar una carta y os vamos a decir la actividad que hay. Y os vamos a decir, por ejemplo, tótem, grupal y unidad de las manos. Una persona del equipo la tenéis que seleccionar, que va a ser el observador. Él se tiene que fijar en si estáis haciendo la misma actividad que cualquier otro grupo. Si estáis haciendo la misma actividad que cualquier otro grupo y como pone tótem grupal, dadas de las manos, tenéis que ir todo el equipo dadas de las manos a por el tótem, que es el cono naranja. ¿Incluido el observador? El observador tiene que dar la señal de tótem y todo por. El observador tiene que hacer la actividad igual que todos y tiene que fijarse también. Hay un nombre de los equipos. Vamos a ver, hay cuatro equipos. En esta prueba, este equipo tiene que hacer una pirámide. Y ahora, el equipo de allí está metido en una pirámide. El observador está a la cuenta de que él está haciendo una pirámide y dice tótem, lee. Si le toca a tótem grupal, pues dice tótem grupal. Se presenta la mano y llega a ser al tótem. El primer equipo que toca el tótem, lo coge y se lo lleva por él. Solo vale pillar al que tiene el tótem cuando el tótem es individual. Es decir, si va solo una persona con el tótem y la otra persona lo coge, la otra puede pillarlo antes de que llegue a su zona base. Una preguntita. O sea, es tonta. O sea, es tonta. Bueno, no, no. Vamos a ver. Si, por ejemplo, lo que habéis dicho en el tótem grupal, si yo saco, o sea, si sacamos una carta y tenemos pirámide, dentro de esa misma carta ponen lo de... Si, por ejemplo, el tótem es igual. El tótem es de chocolate. No, vamos a ver. 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 Por ejemplo, el tótem grupal, pues, deja de hacer la prueba y va a ir con el tótem. Pero, por ejemplo, tótem individual, todo el equipo se queda haciendo la prueba para hacer el número en el número del que va. Y si la prueba no la realiza correctamente el equipo, por mucho que el de su equipo traiga el tótem, no cuenta. Igual que sea el equipo. Hay que verlo bien. Gracias. Que de igual hacer el otro. Hombre, por ejemplo, hay que hacerlo rápido en el caso de que ninguno coincida. Y no se vaya por el tótem. Y no se va a dar por el tótem. Si ninguno coincide, el primero que acaba la ciudad y el otro va por el tótem. Que acaba la ciudad bien. Venga, 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 venga. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. ¿Quieres dos? ¿Quieres dos? El que el perro es mío Quita, quita, quita Quita y corre Quieres ser usted, ¿no? Vale, yo también ¡Hala otra vez! ¡Feliz! 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 Cuéntame Que me voy a hacer el juego porque me levanto también, y eso y para que podré caer Si, si, me lo han dicho Mejor que echarle la grada, por favor Es la carta igual Oye, este es el grupo tan chill ¿Qué pasa es? Cuando viste todo el grupo ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Lo mandan! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La estrella está... ¡Sobre, casé! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! Tengo una pregunta, ¿por qué hago que se hace un caballito? ¿Quién y nosotros hacemos una mina? ¡Blamentable! ¡Bien! ¡No, Al! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, Toma! Toma, Toma! Toma, Toma! Grande África, este es el balón. ¡Balón, balón! ¡Balón!! ¡Balón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Qué! ¡Puede! ¡Adiós! ¡Puede! De la que tiene el trabajo, tiene el toque ¡Ya! Eso se va a hacer. ¡Puede! 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 Mestre... Mestre... ¡F relationships matches! ¡Quazi un abrazo! ¡Que e Mateo! Monté... ¡Vamos! 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 ¡Era negro, era negro! ¡Era negro, decibel, cerrada y le trades clark! ¡Gracias Davis Sanyo! ¡Gracias Davis Sanyo! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Lo digno! ¡Muestra paz!! ¡Losalía! ¡Losalía está querido! ¡Losalía está querido! ¡Losalía! ¡Losalía! ¡Y se cuesta! ¡Por que digo que olvidemos! No, Rosalía, si no ha est 금 pipe фильмos ¡Vamos! 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 Contraporta la presión de tal cuerpo. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde va? Para conseguirla conciencia. ¿Qué señoría? ¿A qué? A fe, a fe, a fe, a fe, a fe. A fe, a fe, a fe, a fe. ¿A qué la ha hecho? Exacto. ¿Por qué lo han hecho no lo hizo? Ha hecho hoy, usted que me deja... ¡Se ha pagado el truco! 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 ¡Aquí se ve a los calles! ¡Aquí se ve a los cabalos! ¡Pero no lo he quedado! ¿Alguien estaba en este grupo de las cosas? Yo lo entendía. ¿Has sido la gente que nos ha quedado aquí en ese tipo de trabajo de dos? ¡Sinval, Marilas! ¡Sinval, Marilas! ¡Sinval, Marilas! ¡Sinval, Marilas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sinval! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Adiós hermanos! ¡No salí a ti que me preocupes! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que! ¡No me robaba! ¡Pero si hay que probar que es cierto! Pero es que trabamos contigo nos llamados ... ... ¡Se salió, se salió! Si nosotros empezamos a hacer las cosas y yo también, no me entiendo. No, aquí yo no entiendo las cosas. No, 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 no. Porque se empieza a coger bien, pero en un vuelo se hace más. ¡Feliz, Flore! ¡Feliz 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 Flore! ¿Feliz Flore? ¡Feliz Flore! ¡Feliz Flore! ¡Suscríbete!